Fancy! G-W-A Oh, oh no Oh, oh no Oh, oh no Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy G-W-A Despacito Quiero respirar tu cuerpo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te pierdes si no estás conmigo Despacito Quiero respirarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, sube, sube Quiero respirar tu pelo Quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Los lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Me pido un beso, ven dámelo No sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami estoy caminándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace pa' un pa' un pa' un Te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto va por aquí te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empecemos lento, después salvaje Pasito, pasito, sube, sube Despacito Quiero respirarte a besos despacito Arribar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo tu humanos grito Sube, sube Pasito, pasito, sube Corando vos, perras Dis Krankenkari Despacito 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 Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te digan cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Seguirme las paredes de tu laberinto Resolviendo un cuerpo todo mal escrito El adornado Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te digan cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero respirar tu cuello Yo quiero ser el ritmo, que le enseñe a mi boca, un lugar de favorito, 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 baby. Me hace sobrepasar tus ondas de peligro, y hasta provocar tus gritos, que quede mirarte, que quede mirarte, si te pido un beso. Me hace sobrepasar tus ondas de peligro, y hasta provocar tus gritos, que me despe mirarte, que quede mirarte, si te pido un beso, véndamelo, yo sé que... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!